¿Cuál fue el gen que originó Argentina tomar una decisión política de esta magnitud en materia de telecomunicaciones? Y a partir de ahí poder comentar un poco cómo van los avances, que es como el logro más importante que tiene el Estado en esta materia. Bueno, básicamente yo lo que quise poner acá es describir los antecedentes que hacían falta que Argentina tomara una decisión política de esta materia para poder llevar adelante un plan estructural e integral en telecomunicaciones. Argentina es un país en desarrollo, como todo país en desarrollo a nivel mundial, necesita una infraestructura en telecomunicaciones abundante. Y la infraestructura que se encontraba en Argentina antes de tomar esta decisión política, era una infraestructura deficitaria básicamente porque conectaba a los grandes centros urbanos. O sea, no era una infraestructura en materia federal, era una infraestructura que conectaba principalmente a los grandes centros urbanos y tenía una lógica primordialmente comercial. Eso implica que muchos sectores, muchas regiones, muchas provincias, muchas localidades, no tenían acceso a una infraestructura en telecomunicaciones suficientemente necesaria que posibilitara a estas localidades o a estas comunidades o a estas regiones inclusive, llevar adelante un plan de desarrollo integral. Entonces, de ahí surge la decisión política y la planificación articulada del Ministerio de Planificación y del Coordinador General por Delegación del Ministro, de armar un plan de esta materia. Me detengo un segundito en lo que es la planificación articulada. Argentina Conectada es un plan muy, muy articulado en todas las decisiones que se toman. Nosotros consultamos con todas las provincias, con muchísimos municipios, con los gremios, con las universidades, todas forman parte de decisiones de trazados de fibra, de ubicación de núcleos. No es que el plan se lleve adelante en Buenos Aires, sino que es al revés. Digo, nosotros en Buenos Aires lo que hacemos es consolidar reclamos, pedidos, necesidades de las provincias, de los gremios, de las universidades, para desplegar adelante la infraestructura. Al revés. Bueno, el plan se crea, ahí arriba está el decreto, el plan se crea a través de un decreto nacional que tiene 7 ejes estratégicos. Los 7 ejes estratégicos son, yo voy entrando uno a uno después, explicando los avances y las medidas de cada uno de estos ejes, pero básicamente tiene infraestructura y conectividad, inclusión digital, el uso del espectro agroeléctrico, la gestión del servicio universal, la producción nacional, el fomento a la competencia y la capacitación y la investigación. Esto es lo que nosotros llamamos el ecosistema de Argentina Conectada, sobre las líneas y ejes que se trabajan cotidianamente en el plan. Bueno, entro de lleno en lo que es el esquema de infraestructura y conectividad. Argentina Conectada está desplegando una red de fibra óptica de aproximadamente 58.000 kilómetros de fibra. La idea, a ver, para que se den una idea, y lo dijo el gobernador el otro día, 58.000 kilómetros para que tomen magnitud de lo que significa esto es, entre algunos hitos es una vuelta y media al planeta, son más de 7 viajes de Ushuaia a La Quiaca, es la incorporación de 1.400 localidades que no tenían servicio telefónico básico en el año 2011, 2010. Una localidad que no tiene servicio telefónico básico, no podemos pensar en una localidad que no... Si no tiene servicio telefónico básico, no va a tener un montón de servicios que implican la necesidad para poder llevar el desarrollo. Pensemos en energía, pensemos en aguas, pensemos en pavimento. Bueno, telecomunicaciones es una de esas aristas. Y si no llegan a la infraestructura de telecomunicaciones, es una localidad condenada a no desarrollarse. Los avances solicitaron 11 tramos de la red federal que conforman un total de... A ver, para que uso el puntero. Que conforman un total de 17.000 kilómetros de redes completamente nuevas que están siendo construidas por ARSAT, de esas llevamos ya desplegadas 16.000 kilómetros. Ahí más o menos pueden ver el estado de avance, lo que es en azul es lo que ya está construido, lo que es en naranja es lo que, por ejemplo, falta desplegar. Ahora, la idea, a ver, la primera licitación de estas obras salió a la calle a principios de 2012. Hoy estamos a mayo del 2014 y llevamos 16.000 kilómetros construidos, más los 11.000 que ahora van a ver que es intercambio, llevamos casi 30.000 kilómetros. Son 15.000 kilómetros por año de construcción. La verdad que esto es un hito y un logro que no sale mucho a la luz, pero que es un logro que no creo que en muchos lugares del mundo se pueda dar. La inversión total de la red troncal de construcción nueva son casi 5.000 millones de pesos de inversión. Y bueno, lo que anunció ayer Matías Bianchi, que es el presidente de ARSAT, es la iluminación de todos estos tramos. A fin de este año o a principios de año que viene, la red troncal de fibra óptica va a estar iluminada por equipamiento de ARSAT, todo operado desde el data center que está en Benavides. Esto, el plan en su etapa inicial contempló no construir infraestructura nueva donde ya haya y donde los operadores privados quisieran intercambiar infraestructura y capacidad. En esa línea hay tres empresas que presentaron adquisición de ductos, que son esas tres, y otras tres empresas, que son las clásicas incumbentes, que presentaron un intercambio en formato de contrato IRU. Estos tres, adquisición de ductos, soplado de fibra y iluminación, ya están en avance, se están realizando, están incorporadas. Y estas tres, cuando ARSAT ilumine toda la red nueva que está construyendo, lo que va a generar es que intercambiemos kilómetro a kilómetro, básicamente, digo porque un kilómetro del estrecho de Magallanes que construyó ARSAT no vale lo mismo que un kilómetro en el medio de la Pampa Húmeda, pero básicamente kilómetro a kilómetro el intercambio de infraestructura por infraestructura. Estos son 11.000 kilómetros más, bueno, ahí hay un error, 11.109, pero bueno. Bueno, 11.000 kilómetros más, que son los 30.000 que ya les había comentado. Y acá viene la parte de, para el otro lado siempre, de capilaridad. Esta es la red provincial. Las redes provinciales, a diferencia de la red troncal, que fue una decisión estratégica de ARSAT, las redes provinciales se llevan a cabo en acuerdos constantes con las provincias. Nosotros relevamos, fuimos a cada una de las provincias, relevamos las necesidades, relevamos la necesidad de interconectar, ya sean sus servicios gubernamentales, o ya sea un parque industrial, o ya sea una zona que hay que desarrollar, o ya sea cualquier necesidad en materia de telecomunicaciones que tuviera la provincia, y fuimos armando convenios con las distintas provincias para poder financiar la infraestructura para el despliegue de más capilaridad. Ya en la actualidad estamos cerrando las obras de La Rioja, Formosa y Chaco. Entre Ríos está un 87%, Santiago del Estero está un 52%, y Buenos Aires a un 22%. Lo que anunció ayer Rodolfo con Matías Bianchi es el inicio de la obra de Neuquén. Hay un dato acá que no es menor. Nosotros junto con las provincias empezamos a... Para que se den una idea del déficit en materia de telecomunicaciones estructural que había en las provincias. Nosotros... Hay una sola de todas las 10 empresas provinciales preexistentes... Hay una sola de ellas que era preexistente al plan. Que es la empresa de telecomunicaciones provincial de La Rioja. Luego de que Argentina Conectada salió, y luego de que las provincias vieron la posibilidad de operar sus propias redes y generar su tráfico local y cubrir sus demandas, empezaron a tomar las decisiones políticas de construir empresas provinciales. Hoy ya son 10, y si Dios quiere este año vamos a tener dos más. Por lo que Formosa tiene empresa provincial, que transformó una empresa eléctrica en una empresa provincial de telecomunicaciones. Chaco igual. Entre Ríos se está evaluando construir una empresa provincial. Santiago del Estero construyó una empresa provincial. Neuquén construyó una empresa provincial. Tierra del Fuego construyó una empresa provincial. Bueno, La Pampa, Río Negro, Misiones... No me quiero olvidar de ninguna. Todas estas empresas van a operar su red completamente autónoma ARSAT. Porque la idea no es generar empresas provinciales dependientes de ARSAT. La idea justamente es lo opuesto. Es generar la federalización de las telecomunicaciones. Y para federalizar las telecomunicaciones hay que empoderar a las provincias de infraestructura, de equipamiento y de capacidad. Son socios... A ver, las provincias son socios estratégicos de ARSAT en el despliegue del plan, pero no implica eso que atar la suerte de la empresa provincial a la suerte de ARSAT. Lo cual es la idea. Bueno, como verán, calculamos, porque al ir pactando provincia por provincia los despliegues de las redes provinciales, uno se da cuenta que la cantidad de kilómetros puede subir, puede bajar. Entonces, nosotros calculamos por la estimación que hicimos que estamos hablando de 5.100 millones más de pesos. O sea que ya estamos hablando de solamente infraestructura troncal y provincial básica de telecomunicaciones, el Estado tomó la decisión de invertir 10.000 millones de pesos. Lo cual resulta muy importante y muy estratégico. Esta es la red federal que nosotros en 2010 calculamos que podíamos llegar a tener para 2015. Se va a retrasar un poco, pero bueno, es la red final. Esa red calcula la incorporación, bueno, como ya les dije, de 1.400 localidades, la interconexión de 2.600 localidades en todo el país, llegando a una penetración arriba del 95%, o sea, solo 5% de las localidades de todo el país no van a tener un nodo de ARSAT. Para esas localidades es que ARSAT despliega también una política satelital. O sea que no está todo relacionado, digo, no hay hilos sueltos en ese aspecto. Política satelital que, bueno, convierte a Argentina en uno de los 8 países capaces de producir y operar satélite de su territorio. En solamente dos años llevamos adelante el 55% del total de la red cuando, bueno, una infidencia, digo, pero cuando nosotros nos acercamos a las empresas incumentes de telecomunicaciones, las empresas incumentes vieron la cantidad de kilómetros que teníamos para desplegar y nos dijeron que era casi imposible. Que ellos en sus mejores años habían desplegado 2.000, 3.000 kilómetros de fibra óptica iluminada. Y vamos a terminar de finalizar la iluminación, tanto ya sea por parte de ARSAT de la Troncal o por parte de ejecución en las provincias a través de convenios con el Ministerio de Planificación en 2014 y en 2015. Esta es otra arista del plan, se llama inclusión digital. Nosotros consideramos que la inclusión... Uy, ya. Nosotros consideramos que la inclusión digital es inclusión social. Nosotros no podemos... En la actualidad nosotros no podemos pensar que la inclusión digital es un paso posterior a la inclusión social. Cualquier expresión de desarrollo que uno quiera llevar adelante en una localidad o en una comunidad o en una provincia debe tener su arista de inclusión digital. Porque hay netbooks y además porque es así como los chicos hoy se desarrollan y tienen capacidades de entrar o al mercado laboral o al mercado de programación o cualquier tipo de expresión que haga falta. En esta línea nosotros lo que hicimos es instalar lo que se llaman los núcleos de acceso al conocimiento. Los núcleos de acceso al conocimiento es el Ministerio de Financia y Equipamiento para las provincias o para los municipios, donde se instalan de 8 a 20 computadoras de escritorio normales, un espacio Wi-Fi, dos o tres consolas de videojuego y un microcine. Nosotros equipamiento, microcine 3D, el equipamiento es de alta tecnología, nosotros vamos, dejamos todo el equipamiento en comodato, lo que sí solicitamos es un coordinador local. Ahí donde metemos al coordinador local es donde le decimos que tiene que trabajar la brecha digital en la zona. Entonces, se han llevado adelante expresiones que a mí hay una muy paradigmática que me resulta muy gráfica de cómo era el asunto, que un coordinador local tomó el guante y vio la necesidad de enseñarle a personas que no podían acceder al mercado laboral a cómo hacer un currículum y enviarlo por mail. Algo tan básico como hacer un currículum en mi invierno por mail, estaba dejando gente afuera del mercado laboral. Además de todo esto, lo que estamos llevando adelante a través de todos estos NACs son alfabetización digital, estamos llevando gente de la Universidad Nacional de la Matanza y de otras universidades a distintos puntos del país a enseñar a programar, a enseñar a diseño web, diseño fotográfico, todas expresiones y oficios digitales que hoy requieren altísima demanda y que no están siendo cubiertas por el mercado natural. Entonces nosotros tenemos que formar esos cuadros, esa gente que va a ir a posibilitar cubrir esa demanda. Bueno, son 166, este plan superó las expectativas, nosotros habíamos arrancado pensando que con 150 estaba bien, hoy son 166, estamos licitando 150 más y los pedidos son 500. Digo, ya con la segunda licitación ya no llegamos a cubrir la demanda, pero bueno, bienvenido el desafío. Significa que el programa está funcionando. Estos son puntos de acceso digital, estos son, es más simple que el NAC, el NAC requiere, requiere cursos, requiere recursos humanos, requiere, porque la tecnología es boba, entonces en ese aspecto nosotros lo que debemos hacer es llenar de contenido esa tecnología. Los puntos de acceso digital son más simples, son espacios Wi-Fi, donde nosotros articuladamente con otros planes, como es conectar igualdad, o como es inclusive el plan de los NAC, armamos un ecosistema local donde podemos contar con espacio Wi-Fi en una localidad para que los chicos usen las netbooks en el espacio público, o lo usen en los NAC, o se capaciten en los NAC y tengan la posibilidad de ir con su netbook a un espacio público y complementar y demás. Acá entramos directamente en lo que es el esquema del fomento a la competencia. Nosotros en esta línea, y habiendo avanzado lo que avanzamos, digo, porque si no sería imposible pensar en última milla cuando todavía no tenés las redes troncales ni siquiera en construcción, pensamos en empezar a desplegar lo que es un esquema de última milla. Este esquema de última milla está ideado bajo, no sé si conocen, redes de acceso abierto, open access networks. La idea es respetar dos principios básicos del plan, que son la infraestructura compartida y el fomento justamente a la competencia. En esa línea nosotros estamos financiándoles a los municipios y las provincias despliegue de FTTH en localidades, con la posibilidad de que puedan desplegar esta infraestructura y que muchos operadores se puedan subir a esa infraestructura sin necesidad de hacer la inversión inicial de justamente fibra, que es el costo hundido más caro de cualquier tipo de prestación de servicio en una localidad. Además de eso, nosotros dividimos en todo lo que es residencial por un lado, comercial o industrial o corporativo por otro, y gubernamental. A nosotros nos interesa mucho la parte gubernamental, que los municipios tengan interconectadas todas sus dependencias, que las provincias tengan interconectadas todas sus dependencias y que la Nación tenga interconectadas todas sus dependencias. Porque una vez que interconectas todas las dependencias, podemos empezar a pensar y a trabajar en la posibilidad de vincular datos en tiempo real. Todo lo que venimos hablando esta última jornada, el día de ayer y lo que vamos a seguir hablando hoy, es posible solamente si vos tenés interconectadas todas las dependencias y todos los servidores de todos los organismos. Si no, el cruzamiento de datos termina siendo o manual o mucho más complicado. Entonces, la idea es trabajar todas las dependencias y posibilitar en materia de infraestructura cualquier tipo de política pública que un ministro o que un intendente quiera llevar adelante. En este esquema lo que trabajamos es el gobierno nacional financiando la infraestructura de última milla en FTTH, los gobiernos provinciales y municipales con sus empresas provinciales o sin ellas, digo, el esquema en ese aspecto es abierto, y con los operadores locales, prestadores de servicios, servicios, básicamente los no incumbentes, los que reman la posibilidad de ir interconectando hogares todos los días a pulmón. El plan tiene un par de principios. Nosotros queremos empoderar a las provincias y a los municipios y darles un nuevo rol en materia de telecomunicaciones. La materia en términos legales es federal, no se puede desfederalizar, no se puede provincializar, pero lo que hacemos es le damos la infraestructura. Entonces, dándoles la infraestructura a las provincias y a los municipios, los hace subir a un rol que es asegurarle el servicio a sus ciudadanos. En ese esquema, ese es el nuevo rol y la federalización de las telecomunicaciones que nosotros estamos llevando adelante. La sustentabilidad económica del proyecto a través de un fideicomiso que permite el reingreso de fondos para poder reinvertir en las obras. Si uno no invierte constantemente en la infraestructura, la infraestructura enseguida queda obsoleta y enseguida puede pasar a desuso. La multiplicidad de operadores, la igualdad, que un poco ya lo expliqué, la igualdad en competencia, nosotros lo presentamos de la siguiente manera. Es muy difícil actualmente llevar una competencia real en materia de telecomunicaciones porque uno tiene a las grandes telcos en las espaldas que son sus proveedores y muchas veces son al mismo tiempo sus competidores directos. Uno compra megas en telecom y al lado le compite ARNET. Entonces, en ese escenario, nosotros lo que queremos hacer es que ARSAT, a través de su red federal de fibra óptica, sea proveedor nacional, pueda generar la alternativa. Eso hace competir en lo que es la calidad del mega mayorista. Y lo que hacemos a la vez es brindamos infraestructura de la misma calidad para todos los operadores de la localidad y que la competencia sea en definitiva de los servicios. O sea, quien tiene el mejor canal premium o quien brinda la mejor cantidad de megas por el menor costo, es el tipo que más cantidad de clientes va a tener. La complementariedad público-privada, bueno, en toda esta línea. Y la seguridad en servicios gubernamentales. Este gráfico es básicamente cómo está prestado el servicio actualmente. Uno llega a una localidad y lo que hace es, el operador 1 tiene una red, que es la red 1, opera su propia red 1 y brinda el servicio 1. Uno tiene tantos operadores como cables ven un poste en una localidad. Lo que nosotros planteamos hoy es, el cambio de paradigma consta de una infraestructura de dominio público, una única infraestructura de dominio público, un servicio de infraestructura igualitario, una operación única por un operador que es el único que tiene acceso al cable, por decirlo de alguna manera, y la competencia en servicios, lo que significaría básicamente una posibilidad de que se vayan sumando servicios y operadores de manera, lo que llamaríamos en tema móvil virtual, o sea, de manera lógica. La posibilidad de que uno brinde servicios sin necesidad de contactar el cable, o de tocar el cable, o sin la necesidad de ingresar a la casa del cliente. Solamente a través de los paquetes comerciales y a través de la atención al cliente de todas las empresas. Bueno, avanzado sobre el tema de la infraestructura, imagínense, nosotros trabajamos todo lo que es la red troncal, todo lo que son las redes provinciales, ya estamos llegando, ya estamos pensando cómo llegar al hogar de la gente, bueno, ¿qué nos queda? La capa de servicios. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional y con organismos de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, las distintas capas de necesidades gubernamentales que tienen cada uno de ellos en materia de telecomunicaciones. Podemos describir un poco los planes que estamos llevando adelante con cada uno de ellos. Nosotros firmamos con el Ministerio de Salud la implementación de lo que es el plan de cibersalud. El plan de cibersalud es un plan de interconexión de hospitales públicos en todo el país que lleva adelante la posibilidad de interconectar médicos, interconectar agendas, hacer participar a la Asociación Nacional de Pediatría para un caso en particular que existe en Jujuy o en cualquier localidad del país y eso evitar un traslado, eso evitar la movilidad del paciente, eso y demás, inclusive o asegurar un traslado, decir cómo debe ser ese traslado, cómo debe ser la necesidad que se está llevando adelante. Entonces nosotros vamos a interconectar ya sea con telemedicina o con equipamiento de salud, todo el hospital para poder enviar una radiografía en el momento o enviar un diagnóstico de imágenes, lo que haga falta. Una evaluación de sangre, lo necesario con distintos hospitales zonales como cabeceras para poder llevar adelante un proyecto y no solo eso, sino también la pata de capacitación. Uno puede capacitar médicos, uno puede realizar ateneos de forma virtual. Bueno, imagínense, digo, y ahí como libre albedrío, digo, imagínense lo que se puede llegar a hacer uno si interconecta todos los hospitales. Está el plan que trabajamos con el Ministerio de Cultura, el plan de igualdad cultural. El plan de igualdad cultural es un plan de interconexión de todos los puntos culturales del país. Estos puntos culturales son equipados, está puesta a punto y además son equipados para emitir y transmitir todos los eventos a nivel nacional. Esto posibilita que una expresión cultural actualmente en Alto Osorno, Sapla, Jujuy, se pueda ver en el Teatro de Fomento Español en Piedra Buena, por decirlo así. Y de esa manera empezar el tráfico cultural en todo el país con las posibilidades que implica descentralizar las expresiones culturales. Educación, todo lo que es educación, el Ministerio forma parte de lo que es el Comité Ejecutivo de Conectar Igualdad. Conectar Igualdad no hace falta decir, digo, es el plan de entrega de equipamiento educativo más grande del planeta. Ya son 4 millones de netbooks, el año que viene van a ser 4 millones y medio. Y esas netbooks hay que conectarlas. Si no, son netbooks... Si no, la usabilidad queda trunca, queda medias. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es... La Secretaría de Comunicaciones ya sacó la resolución en 2009, si no me equivoco, donde mandó a conectar 5.000 escuelas y próximamente van a empezar a salir licitaciones para conectar las 40.000 escuelas restantes. Todo con recursos del Fondo del Servicio Universal. Yo después, más adelante, voy a aclarar un poco más qué es el Fondo del Servicio Universal. Pero lo importante es el Ministerio, a través de su tecnología satelital, o a través de su tecnología terrestre, o ya sea por licitación, o ya sea porque ARSAT conecta, va a dar cobertura a todas las escuelas del país. A las 45.000 escuelas del país. Las torres de televisión digital, cuando uno quiere armar una red de RFI, que es una red de frecuencia única, no, perdón, RFU, de red de frecuencia única que para poder, que un GPS en movimiento pueda llegar a recibir las señales de televisión digital, esas torres necesitan estar interconectadas con fibra. Eso es una capa de la red federal de fibra óptica. Estamos armando, estamos casi cerrando un convenio con agricultura para poder llevar adelante conectividad a zonas de desarrollo, como por ejemplo puede ser la zona vitivinícola, o las comunidades aborígenes en Chaco y en Formosa. Digo, son dos de los proyectos que Cultura nos presentó y que, bueno, esto implica también la interconexión del SENASA, la interconexión de todos los dependencias del INTA, son casi 500 entre los dos organismos. El plan Recuperar Inclusión. El plan Recuperar Inclusión básicamente es un acuerdo con CEDRONAR, con la Secretaría de Drogadicción, para llevar adelante centros de recuperación comunitaria. Esos centros lo que tienen básicamente es a través de equipamiento brindado por el Ministerio o capacitaciones o posibilidades de desarrollo en oficios digitales, la posibilidad de trabajar junto al CEDRONAR, quien es el que entiende en el tema de recuperación, la reinserción de esos chicos a través de oficios digitales, a través de cuestiones. Y bueno, la cuestión de la ciberseguridad con los patrulleros móviles conectados o con las camaritas o demás. Bueno, acá están un poco los números, ya sea de la cantidad de escuelas conectadas en el Servicio Universal o la cantidad de... Esta es la televisión digital satelital, fue conectada en 12.000 escuelas rurales. O sea, hoy 12.000 escuelas rurales y de fronteras reciben televisión digital satelital, gratuita, y bueno, y las escuelas rurales con la conectividad satelital que habíamos comentado al principio. No, por el otro lado, siempre. Bueno, acá está un poco detallado por provincia, cómo están los despliegues y cómo va avanzando. Y acá un poco entrar en otros ejes estratégicos del plan, que era el ecosistema que vimos al principio. En lo que es espectro radioeléctrico, bueno, en la noticia del mes, la SECOM va a licitar todo lo que son las bandas de frecuencia de 3G y 4G. Además de eso, hay un laburo que no fue dicho, que en materia de televisión digital hay una comisión, que es la Comisión de Regulación Permanente, conformada por el AFCA, la CNC y el Ministerio, posibilitando el ordenamiento del espectro en materia de televisión digital. Qué frecuencias van a ser para televisión digital, qué frecuencias van a ser para móvil. Ese laburo es un laburo que está hecho, de hecho ya hay acuerdos con Uruguay y demás. Lo que es el servicio universal es el decreto 764 del 2000, implementa un servicio universal conformado por un, no es un impuesto, pero es un 1% de las ganancias de los operadores de los licenciatarios de telecomunicaciones, tiene que aportar al servicio universal el 1%, ese 1% no había sido implementado jamás, nadie lo había cobrado, hasta el año 2008, el año 2008 se implementa, se cobra retroactivamente, y se puede generar, amén de eso, políticas que llevan adelante la posibilidad de llevar o infraestructura o servicios a aquellas localidades que no tenían esto. De ahí sale, básicamente, el plan de conectividad de escuelas. Producción nacional, todo lo que es en materia de producción nacional, la instalación de empresas internacionales, en el país se instaló Furukawa, en el país se instaló Huawei. Huawei, hace un mes y monedas, puso las oficinas regionales en Buenos Aires. Es importante esto para entender en qué lugar, en qué contexto regional está Argentina, en todo esto. La creación de empresas provinciales, la decisión estratégica de todas estas provincias que decidieron llevar adelante con recursos propios la implementación de todos los planes que tengan que ver con telecomunicaciones. Y esto también es importante. Todas las obras que lleva adelante... Gracias. Todas las obras que lleva adelante ARSAT son llevadas adelante por empresas nacionales. Bueno, y todo lo que tenga que ver con el eje de capacitación. nosotros estamos firmando capacitación con gremios, capacitación, cursos de capacitación ya sea con gremios, con actores sociales, con quien nosotros vemos que puede llegar a llevar a desarrollarse en la materia. Y también firmamos la inauguración de carreras afines. Nosotros sabemos que en esta materia ya sea ingenieros, licenciados, hay un déficit enorme en el país, enorme, y lo que hay que hacer es justamente empezar a abrir en estas universidades carreras y licenciaturas afines a las telecomunicaciones para empezar a cortar esa brecha, ese déficit. Bueno, esto es un poco... La idea era contarles un poco cómo van en materia de avance Argentina Conectada, ver si tienen alguna pregunta, entiendan un poco que este plan, tanto como en ley de medios, como en esta materia, Argentina está haciendo un laburo que es enorme, como decía Paenza en materia de satélite, y está invisibilizado, pero Argentina está dentro de un marco regional, digo, tanto en ley de medios como en telecomunicaciones, los países de la región han tomado la decisión de avanzar de una manera, de otra, con matices, como sea, pero todos los países tienen su ley de comunicación audiovisual y su política con respecto al acercamiento de las telecomunicaciones. Si pensamos hace 10, 12 años, parece que es lógico, porque fuimos cortados todos por el mismo problema, la privatización de las empresas de telecomunicaciones llevaron la lógica comercial al servicio y esa lógica comercial al servicio ha dejado a un montón de ciudadanos, no solo argentinos, brasileños, peruanos, uruguayos, chilenos, afuera del sistema de telecomunicaciones, y hoy todos los estados han llevado la decisión de, por una línea o por otra, llevar adelante un despliegue de telecomunicaciones que permita a sus ciudadanos acceder a la sociedad del conocimiento y la información. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. Gracias.